La compañía Viking Galactic logró este 13 de diciembre el vuelo de una nave al borde del espacio, piloteado por su presidente Richard Branson, lo que supone un nuevo paso para los viajes turísticos espaciales suborbitales, informó la empresa. El vuelo de la nave, del tamaño de un avión ejecutivo, es un suceso importante para cumplir el sueño de llevar a cabo al turismo comercial hacia el espacio, para lo cual más de 600 pasajeros ya han depositado la cuota de 250 mil dólares. Virgin Galactic confirmó que su nave espacial turística subió más de 100 kilómetros hasta el umbral del espacio en un vuelo de prueba sobre el desierto de Mojave en el sur de California. El vuelo de prueba comenzó con dos pilotos que tomaron Virgin Unity Spaceship Unit por encima de las instalaciones de prueba en el desierto. Notimex La sobrevivientes La sobrevivientes El vuelo de prueba Eso es un lugar